Vámonos Viejo atardecer, déjame recordar Aquellas lindas tardes viajeras Aquellas lindas tardes viajeras Sobre mi querer sufrió un descuido Pobre de penas, rico en olvido Pobre de penas, rico en olvido Pintando la vida de azul con mi guitarra Sigo la estrella, en mi camino hay Qué más quisiera, hoy mi destino Pintando la vida de azul con mi guitarra A mi voluntad está la vida A veces sufre y a veces silba Las penas se van por mis acordes Cómo es que el cielo brilla de noche Cómo es que el cielo brilla de noche Pintando la vida de azul con mi guitarra Sigo la estrella, en mi camino hay Qué más quisiera, hoy mi destino Pintando la vida de azul con mi guitarra Pintando la vida de azul con mi guitarra Pintando la vida de azul con mi guitarra ¿Te gustó, amigo? Pintando la vida de azul con mi guitarra 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 Pintando la vida de azul con mi guitarra